Por Dios, son compañeros. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Claro. Esto es como le cambió la pantalla, perdió los colores. Dale, espérate. ¡Ah! Este lo quiere porque... ¡Shh! 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 ¡Name tampoco! ¡Hola! 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 ¡Qué es la! ¡Keyla! ¡Qué es la! ¡Ya estoy cansada! ¡Woo! 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 ¡Para que te odio! ¡Qué es esto! ¡Ala! 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 ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Ay! ¡Dulzorio! ¡Vá! 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 ¡Vamos! ¡Bárbara, bíblica! ¡Muy bien de esta pareja! ¡No, pues! ¡Ah, mirá! ¡Dejá, dejá, dejá! ¡Póngalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dejón, duro! ¡Dejón duro! ¡G alrededor! ¡No, naden! ¡Queela! ¡Qué? ¡Vaya era bien nego! ¡Nuevoลodero! ¡Nuevoapazos de luchero! ¡Dale,στε! ¡Nada! ¡Nada, by thewise! A ver, where's the vida! ¡Vamos! ¡Ya ya lo vive! ¿No hay que encantar? Yo con la idea quería hablar pero... Si regresan les vamos a hablar Si regresan les vamos a hablar ¡Vaya la Italia!